¿Qué más quisiera? De regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, lo confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabe de un beso Y en la cama no existe el deseo Culpable tú Y este no era yo La explosiva vanga De masa ¡Ay, chiquitita! Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Y te mueras de arrepentimiento Porque de él no te sabe de un beso Y en la cama no existe el deseo Culpable tú Culpable tú Y este no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron